Y ahora con ustedes, un hombre que se ha hecho costumbre en cada hogar dominicano durante muchos años, el hombre, diversión de la televisión, nuestro anfitrión, Rafael Corporán de Los Santos. Amigos televidentes, amigos presentes, buenas tardes. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, para todo el mundo, a través de la cadena sur, llegamos a norte, sur, Centroamérica, llegamos al Canadá, y al Japón. Bueno, ya yo le di las gracias, ahora yo quiero, como tú eres que te dirige la orquesta, que tú ensayes, para que le digan al mundo, Corporán sigue, y luego diga, ay, yo voy a ver como tú lo haces. Si en un programa de TV, entretenimiento persigue, dígalo, todos debemos decir, Corporán sigue. Bueno, quiero felicitar a la provincia de Barahona, y quiero felicitar a la provincia de Asua. ¡Ay, Corporán sigue ahí! ¡Gracias!